Buenos días con Radio Tropicana, qué gusto poder informar a la ciudadanía de cada uno de los avances de los concursos de méritos y oposición y también de lo que el Consejo de Participación Ciudadana viene realizando con la ciudadanía. Doctora Sartos, iniciar con el primer tema que mencioné, el tema de designación de autoridades, pero antes de estas designaciones veíamos cómo un concurso de contralor demoró bastante y se tomó su tiempo dependiendo de cuáles fueron los obstáculos que se presentaron y también justamente algo que ustedes están presentando y que solicitan una acción de interpretación a la Corte Constitucional frente al uso indiscriminado de garantías jurisdiccionales. Frente a esto, ¿cómo va avanzando? ¿Presentaron ya esta solicitud a la Corte Constitucional? ¿Y de aquí qué se espera también una vez del veredicto de la Corte Constitucional? Bueno, primero es importante recordarle a la ciudadanía que el concurso del Contralor General del Estado llevó aproximadamente dos años y cuatro administraciones del Consejo de Participación Ciudadana y es esta administración que después cansada de ver a la ciudadanía y con la firme convicción de recuperar la institucionalidad y la confianza del Consejo, pudimos avanzar efectivamente ya con la designación, en este caso del Contralor, con una calificación del 91 sobre 100 puntos. Recordemos que hay una Comisión Ciudadana de Selección que lleva todo el proceso de designación o del concurso, todas las etapas de méritos y oposición y es así que con un informe que es absolutamente vinculante, el Consejo con seis votos a favor y acogiendo cada una de las recomendaciones, pues se nombró en este caso al Contralor General del Estado. Y efectivamente existe una consulta, en este caso a la Corte Constitucional, en razón de que tenemos varias acciones y aquí de garantías jurisdiccionales no solo una, sino muchas acciones en cada uno de los concursos de méritos y oposición. Tenemos, por ejemplo, en el caso del defensor público, y aquí tenemos una problemática que un juez dictamina que se avance con el concurso de méritos y oposición y otro juez dictamina que tenemos que retroceder a la etapa de convocatoria. Y así tenemos un uso indiscriminados, en este caso efectivamente de las garantías jurisdiccionales, esto no significa que los ciudadanos o los participantes estén dentro de esos derechos, ¿no? Digo, en este concurso tienen siete garantías jurisdiccionales presentadas, una que se contradice a la otra y en total en el informe tienen veinte solicitudes justamente de acciones jurisdiccionales. Sí, efectivamente son veinte en razón de que se hizo mención a cada una de las garantías jurisdiccionales en cada una de las etapas, y en este caso de los concursos, perdón, de méritos y oposición, porque también tenemos no solamente en el caso del defensor público, también tenemos en la etapa del Consejo Nacional Electoral, y también teníamos en el caso del Contralor General del Estado, y así en cada uno de los concursos de méritos y oposición hemos tenido el uso indiscriminados de, en este caso, de las acciones de protección. Esperamos que en este caso la Corte Constitucional nos pueda responder y de alguna forma se pueda conocer ya, en este caso por la máxima corte, cómo debemos de proceder. Consejera Saltos, usted ha presentado el libro de la luz y la sombra, está basado en vivencias políticas, ¿cuáles son esas vivencias que inspiraron este libro y de qué trata? Porque también uno de los puntos es la lucha de género, si no es el principal en el libro que realizó. Bueno, sí, este libro, que lo dice con muchísimo cariño, de la luz y la sombra, participación política y desobediencia femenina, es en el centro del libro, invita a las mujeres a ese empoderamiento, y no a ese empoderamiento lai que hemos venido teniendo las mujeres, sino a ese empoderamiento de tomarnos las riendas del país y finalmente seamos desobedientes a esos estereotipos que la sociedad nos viene imponiendo. Y para esto tenemos y debemos demostrar que podemos hacerlo mejor, que podemos renovar la política con la ética y esa ética del cuidado, y que está naturalmente en esa esencia que tenemos las mujeres. Este libro es una contribución directa a la lucha del género y efectivamente, repito, a ese empoderamiento femenino desde una perspectiva vivencial que he tenido a lo largo de mi trayectoria, esas reflexiones históricas que también existen en las mujeres y desde las mujeres, así es que esperemos que puedan de alguna forma darle lectura a este libro tan bonito. Consejera Saltos, y llevando su libro a la práctica del Consejo de Participación Ciudadana, ¿usted considera que las mujeres que han representado el Consejo de Participación Ciudadana han demostrado una actitud o más bien una actitud de doblegación, partiendo justamente del rol que ustedes empeñan? ¿Doblegación? ¿Esa fue la palabra? Ni como sumisión, o han sido realmente ese talante de poder de decisión dentro del Consejo. Bueno, aquí en Australia es importante recordar que desde la historia de la mujer siempre, o las mujeres, siempre hemos tenido que luchar, y cuando hablo de la lucha incluso lo que tuvimos que hacer para acceder al tercer nivel de educación, lo que tuvimos que hacer, la historia nos cuenta lo que tuvimos que hacer para poder ejercer nuestro voto, y también la historia, y personalmente lo digo con mucha claridad y con mucha serenidad, como Yadira Saltos, la oportunidad que tuve de estar detrás es de algunas figuras de poder que me permitieron conocer de cerca lo que significa el poder de que las mujeres siempre estamos vistas como la protagonista de las historias más cercanas a la sexualidad, si se puede decir, y no así en el caso de los hombres. En el caso específico del Consejo de Participación Ciudadana, que está conformado actualmente por cuatro hombres y tres mujeres, recordemos que la primera elección en este Consejo fue de un hombre, cuando debió haber sido que quien lidera el Consejo haya sido una mujer, incluso porque éramos cuatro mujeres y tres hombres. Sin embargo, la historia nos lleva a repetir siempre que entreguemos ese poder a los hombres, a ese liderazgo y no así a que nos tomemos ese poder político y que nos tomemos esos espacios de decisión. Ahora pues ya el Consejo está liderado por una mujer y yo estoy convencida de que las cosas tienen que hacerse bien y se tiene que retomar ese empoderamiento ciudadano, esa lucha de los derechos a través de nuestra ciudadanía y, ¿por qué no?, de la cabeza de una mujer. Gracias, doctora Saltos, por esta intervención. Definitivamente quedan otros temas en la cola, pero esperamos tenerla en otra oportunidad para poder conversar de aquello. Un abrazo. Muchísimas gracias. Muy buen día.